...formas de hacerlo y ahí está la muestra. Con el apoyo de Prodimont, logramos encender también una estrella. Y es en la que Anteago nos platica esto. Fueron muchas las empresas las que se unieron con su donativo a la misión de encender una estrella con juguetón. Prodimont fue una de ellas. Pues es una empresa que nos dedicamos a la publicidad. Hacemos impresión gráfica, muebles, decoraciones. Una empresa con mucho corazón. Que conoce el significado de un juguete para un niño. Uno que tiene hijos sabe la felicidad que le puede dar a un niño ver un juguete. Por nueve años consecutivos, Prodimont ha sido fiel a la promesa de juguetón. El centro de acopio recibió con gusto este cargamento de alegría. Mismo que recibieron en mano los pequeños que más lo necesitan. Con imágenes de Juan Guadiana. Para Juguetón, Yesenia Santiago. Gracias Raúl Munguía, director general de Prodimont S.A. de CB. Muy bien, ¿a dónde vamos? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... 7-9. Y te invitamos a que apoyes el juguetón. Apoya, hay muchos niños que van a esperar un juguete. Un regalo, una sonrisa, recuérdalo. Puede ser tú.